Eduardo, no manches, no, pero fíjate que quiere participar, dice no, es que de verdad nuestro amigo Gustavo va a estar ahí en el Agave Fest, y de verdad chicos el agave está riquísimo, entonces vale la pena que ustedes se vayan ahí a apoyarlos y que vayan aquí a este a este evento para que obviamente, pues el mezcal siempre siempre es rico y otra de las cosas es pues es muy nacional, ¿no? Entonces déjense de vodka, déjense de whisky déjense de, 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 todo eso, digo está bien que lo consumamos, pero al final, pues lo que tenemos aquí también es muy rico, ¿no? Y también es pegador o sea, sí, 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 y eso es lo mejor sí, y y hace buen maridaje con la comida mexicana con un molito con un quesito, con una tlayudita ajá, hay unas tlayudas riquísimas híjole, híjole, riquisísimo y de verdad, mira, te la puedes llevar con un mezcalito, supongamos, ahorita aquí nosotros nos la podemos llevar súper rico aquí este, echando la, la copita así de, aparte, recuerden yo mis abuelitos cuando estaban en vida decían que el mezcal era mejor que el tequila que cerveza y todo eso de hecho se conservan más, bueno en ese, ellos se conservaban más terminaban sus alimentos su mezcalito y mira así es un buen digestivo, sí, es bueno así es buen digestivo, no, entonces chicos, de verdad, aquí está, oye una botella de la, de de mezcal, el costo más o menos como en cuanto anda para que nuestros amigos que si están interesados los puedan contactar y pues si ya tienen fiestas, ya vienen graduaciones, lleguen con, con, con el que se graduó el que se recibió pueden llegar así con, con su botella de mezcal si ustedes quieren apantallar a su jefe en la oficina, también sería genial que llegaran con la calaverita así de mezcal está el regalo perfecto es que de verdad cuando la vean se van a enamorar de la, de la botella y del vaso porque literal el vaso está genial no, y aparte oye, estos los vasos también los tenemos ajá, lo que incluye la botella es lo mejor está muy rico el mezcal se los puedo decir yo wow y a ver, ¿qué más historias hay? ¿qué más historias? a ver me mandaron una a ver, cuéntala este cuéntale oye, amigos del chat ya se nos durmieron ¿no? ¿qué pasa? porque ya el chat se es que igual están checando tienda en línea de productos asados así de háganos háganos saber si están vivos si todavía respiran o a lo mejor como ya hablamos de asado alguien ya los están ahorcando por ahí o ya se lo van a practicar no pasa nada cuéntenelo sí, no señor ingeniero nos puede decir qué más comentarios hay por ahí ¿qué más hay? porque ya no vemos ¿qué crees? que hasta ahí está pero mientras ¿qué les parece? si les doy la siguiente información a todos los que estén interesados ¿qué cura? en iniciarse ¿en iniciarse en qué? en los sábados el sábado 15 de julio de 4 a 6 de la tarde en lo que es Diversex están dando un taller que era lo que les comentaba son dos horas este el costo por persona va a estar de 120 pesos y se pueden comunicar a Diversex al teléfono 5709-8288 esto está ubicado en Regina 72 segundo piso en la colonia centro entre 20 de noviembre y 5 ya me perdí 5 de febrero se pueden pueden llegar en el metro Pino Suárez para que no tenga problemas con el estacionamiento pero ahí como les decía les van a prestar los materiales clarado desinfectado esa parte en la que a mí me preocupa es el material didáctico exacto es el material didáctico que dice la pelota que te pones en la boca y puedo llevar el mío claro tú llegas con tu kit yo traigo el mío yo traigo mi cabeza yo traigo mis botas ya traigo las ya las traigo puestas pues ahí lo tienen para que se inicien aprendan a gozar el dolor perdón si gustan y si no nada más vayan para ver para aprender algo nuevo igual hay algo que puedan practicar con su pareja algo así bonito es bueno probar si como diría mi papá juega en el fuego sin quemarte si les gusta bien y si no pues ya vieron ya probaron y nadie les contó ya tienen una experiencia más y aparte que van a un lugar que es seguro y que es gente que sabe de esa materia si también no se rienten con el primero que encuentran porque de verdad cualquiera puede dar madrazos pero no no cualquiera no con amor porque también recuerden ya ven que también se practica como nos comentaban aquí en el chat el fisting pero mucha gente cree que el fisting es llegar y meter la mano y sobalas como ventrilo ni nada de eso y al rato va a sacar el dos romano oigan dice nuestra amiga Jazz que no ha contestado porque se supone que está cruda es que ella tuvo una venta el día de ayer y dice que destila ron y tequila por cada poro de su piel Jazz por favor porque ya deberías de estar destilando mezcalito que de verdad no sabes oye y de verdad hay que ir para probar el de enanche así es la próxima vez que me inviten vamos a traer una botella una botella este es tu programa puedes venir cada cada ocho días los jueves ocho y media o los viernes aunque no aquí no la seguimos voy a llevar tu armamanto recuérdanos los sabores si enanche capulín tejocote tuna y la edición especial de pecado wow mmm para que nos pongamos de hecho la próxima vez que venga ya voy a traer unas botellas de regalo esos esos son invitados aplausos también ustedes los amamos no pero realmente si parte de todo lo que mencionábamos en cuestión de de hay muchos personajes hay muchas películas que al final pues también pueden mal informar a la gente o sea que puedes decir lo ves en pues en la tele lo ves en una película y dices está chido está padre pero no ya realmente estar ahí yo creo que la sensación de sentirte amarrado sentirte atado sentirte impotente yo creo que es difícil yo creo que no a todos nos gusta y si entras desesperación o no si no les gusta no lo hagan oye ya nos salió uno que dice experto en sado y mezcal que hago para tener el teléfono de Gustavo pues mira así el jazz se lo andan peleando tú y tú y nuestro querido Gilberto más bien tú pásale su teléfono aquí al invitado y al invitado que te mande porque es que ese chat lo ven todos y pues no a lo mejor qué tal si por aquí hay algún depravado sexual o una depravada sexual como Yasmín mándales un beso Gustavo a todos los que nos están viendo mojalos mojalos a todos mojalos besos a un mezcal y más de chocolate nosotros en tubería descompuestas un beso que las emborracha a todas entonces vamos a poner una cancioncita muy ad hoc digo no es de mis favoritas es buena es buena es buena hay otras mejores estoy hablando de canciones porque el artista sí me gusta para el antro está buena sí 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 yo hago con todo con esta canción y aparte pues está ad hoc en cuestión de lo que hablamos entonces vamos con Lorena Herrera en masoquista para que ahorita en lo que esté la música para los que están en Spraker pues se den unos azotones ¿no? Yasmin para que ya se te baje la peda mija ya dile a tu marido que te metan unos cachetadones y pues para que igual ya empieces a hacer ya pases del sexo salvaje a la otra etapa hija ya evoluciona como los pokémones entonces pues ahorita vámonos con la canción y ahorita regresamos no se vayan estamos aquí en las netas bien guilas donde aquí si decimos la neta regresamos me extrañaban odio me miras si te crees tan especial volteo y no te atreves a mirar se acelera tu respiración oh 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 ya conozco tu manera de jugar haciéndote difícil y atrapar es hora de aprender una lección oh 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 bajas al inframundo conozco 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 comprando conozco 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 comprende que esta noche mando yo oh comprende que esta noche mando estúpido que te mate la maquinación conozco conozco mi estrategia creo tu impresión jugar contigo soy mi impresión oh 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 si te pago la dificil para ti lo que quiero jugar conozco al debo la visión conozco que puedo que acelera tu respiración oh 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 viajas al inframundo todo excita el dolor masoquista tan solo verme es tu fantasía comprende que esta noche mando yo oh 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 masoquista si te hago daño es tu fantasía jugando con tu mente no sentista comprende que esta noche mando yo oh comprende que esta noche mando estúpido estúpido esto es para mis reyes que conocen la de la seducción rostro pelazo que más no rostro pelazo ya saben que hacer un dos tres cuatro cinco seis siete ocho fotos paparazzi sonrisa besitos masoquista 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 si te hago daño es tu fantasía jugando con tu mente no sentista comprende que esta noche mando yo comprende que esta noche mando llegamos ahora la garganta ya le están abriendo la garganta aquí a hosti ya está aquí nuestro invitado de masoquista abriéndome la garganta un mezcal no sean mal pensados no sean mal pensados aquí con el mezcalito que les comentaba aquí a nuestros amigos de facetime que pues traigo gripilla dicen que el mezcalito es bueno para abrirte la garganta y pues te quita hasta las infecciones en las pies urinarias con 40 grados imagínate amigo cuéntanos un poquito de la historia de tu producto como como que llegas a esta idea o sea tu te dedicabas a esto o tu trabajabas de otra cosa o hacías otra cosa totalmente ajena a esto si totalmente otra cosa a mi yo soy fan de las calaveras siempre me han gustado las calaveras flacas corran me han gustado mucho las calaveras me gusta el mezcal no yo de profesión soy psicólogo también me gusta el diseño gráfico que es justamente con lo que empecé a hacer la marca también me gusta la tecnología entonces tengo eres geek sí 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 hice una maestría en tecnología de educación entonces está letrada sabe sabe al menos ha leído ajá pero mi pasión justamente es llevar los sabores de México no solamente a nuestro al país sino la idea de mezcalavera también es exportarlo y que otros países conozcan el sabor de México las tradiciones de México llegaste a buenas manos ajá que aparte de ser una opción de palabras lo que ofrece la vida mexicana las tradiciones tiene como muchos componentes justamente que hacen que el producto sea con raíces nacionales pero bien cimentadas pero como llegas a esa idea que dices un día te levantaste y dijiste